¿Qué tal en YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Game Over Juan. El día de hoy les traigo un nuevo juego aquí al canal, que es Apex Legends, por recomendación de una amiga, la verdad nunca lo he jugado. Aquí aparezco que soy nivel 2, pero esto fue porque hace un tiempito estuvo una amiga acá que juega este juego, la misma con la que voy a jugar ahora. Y bueno, estoy jugando aquí en mi perfil, pero la verdad yo desconozco, no sé qué tal sea, no sé cómo es, no sé qué dinámica tiene. Solo sé qué disparo, debe ser algo estilo Fortnite, desconozco, soy ignorante al respecto. Vamos a ver qué tal me va en mi primera vez en Apex Legends, así que bueno, espero que disfruten de este video. Sí, necesito que me expliquen. Aquí te puedo matar también. Es que es la sala de espera. Aquí no te puedo matar, creo. Bueno, mira, es que no sé cómo explicarte. Hay una... Hombre, y agarro la palanca de la... Creo que con los botones de arriba, lo que en la Play es el E2 y el E1. Bueno, si te tiras... Ese poder pa' que eso quiera... Eso es como para teletransportarse, pero... Hay una parte allí que es para... ¿Cómo es que se llama? Para hacer esto, mira. Corres y te tiras. Ah, ok, sí, sí, ya. Agachándome. Esto sí... Bueno, mira, te voy a enseñar desde aquí. Esto de acá... Es el escudo. Esto te lo carga de a poquito y esto te lo carga ya... Con mayor cantidad. Y esto te lo carga completo. O sea, ahí lo agarré. Eso me toca tirarlo para recargar el escudo. No, no lo tiras. Le das a... Mmm... Ah, ok, ya. Ya vi más o menos. Aquí abajo te sale... A mí te sale, por ejemplo, el 4. Uy, que son así. El 4 y la Q, que son mi definitiva. Y el 4 para mí, que significa curar. Entonces, a ti te debe salir en la pantalla... ...la tecla que debes apretar para eso. Sí, sí. Bueno, mira, los escudos... ...todo esto que está aquí... ...ellos cambian de color dependiendo... ...dependiendo de... ...el tema que tenga de protección. Sí. El escudo principal comienza con este. Luego que generas tanto de daño, se vuelve azul. Luego se vuelve morado. Y luego se vuelve rojo. Me imagino que son cambios de colores más resistentes. Quiere decir que es más... Exacto, exacto. Y los dorados son las cosas legendarias. Que son como estos que están acá. Que son estas armas de aquí. Uy, ¿ves? Se pusieron un cuchillo legendario. ¿Qué pedo? Y bueno... Mira, mira... ...esta arma... ...como mata. Vamos a un segundo que le estoy bajando el volumen... ...para escuchar que es porque... ...todo tiene el volumen alto o están... ...estas armas de aquí... ...no aparecen todo el tiempo en el juego. Ellas aparecen en unos... ...artefactos que caen del cielo... ...y... ...y son como que lo más... ...esta es la más fuerte de todas. Esta última de aquí. Esta tiene una mira... ...que... ...mira, con un disparo... ...mata. ...le quito a como... ...franco tirador. Sí. Listo. Quien quita 252 de daño. Eh... ...bueno... ...están... ...las... ...as armas de energía... ...que son estas de acá... ...que van las... ...las balas son estas de acá... ...la munición. Y... ...pues hay diferentes... ...hace 15 de daño. Acá... ...están las... ...las miras... ...estabilizadores... ...del cañón... ...las miras láser... ...eh... ...los cargadores para las armas... ...eh... ...igual que con los escudos... ...el color... ...dependiendo del color... ...es lo mejor de todo. Por lo menos... ...esta de aquí... ...que color es mejor... ...o sea... ...cuál color es más poderoso... ...cuando consigue... ...ah bueno... ...las cosas doradas... ...se consiguen... ...es en la zona caliente... ...que en el mapa... ...se marca con un círculo... ...y dice literal... ...zona caliente... ...ahí donde se consiguen... ...las cosas doradas... ...pero qué pasa... ...las cosas doradas... ...todo el mundo se tira... ...para caer en ese lugar... ...entonces es más difícil... ...sobrevivir... ...cuando te tiras allí... ...es lo recomendado... ...es entre morado... ...y azul... ...o sea... ...son las mejores cosas... ...eh... ...y cuando... ...tú le... ...las puntas arriba... ...te sale el arma... ...con unas cecitas amarillas... ...que significa... ...que si deja... ...que si está apto... ...para tu arma... ...las mochilas... ...eh... ...está la mochila blanca... ...azul, morada y dorada... ...eh... ...normalmente las más comunes... ...son las... ...las azules... ...que es esta... ...ah... ...esta, esta... ...esta... ...y... ...eso te sirve para... ...poder guardar más... ...municiones... ...más... ...escudos... ...y todo eso... ...listo... ...el botiquilla este de acá... ...te carga toda la vida... ...estas son las erigas... ...que te recargan de a poquito... ...y esto es para... ...acelerar tu habilidad... ...eh... ...a ver, a ver, a ver... ...bueno, esas habilidades... ...cómo funcionan... ...o sea... ...el tuyo... ...digamos eso que yo hago... ...que haga... ...pues... ...transporte... ...pero... ...cómo me teletransporta... ...what the fuck... ...a mí me sale aquí... ...que tienes otro personaje... ...eh... ...como que... ...bueno, mira, pues... ...me hace correr más rápido, ¿qué? ...si le das... ...le puedes cambiar leyenda... ...y te va a mostrar... ...a ella... ...si le doy qué... ...atrás... ...atrás... ...como si te fueras a salir del juego... ...ah, ok, ya, ya... ...ya escogiste el mismo que yo... ...sí, ella... ...hacia donde tú te mueves... ...eh... ...ella... ...sí, sí, ya te vi... ...ya entendí más o menos... ...o sea, ustedes me ven como... ...me transporto... ...pero yo sí veo el recorrido que hago... ...en mi juego... ...exacto... ...tú te ves como un destello nomás... ...exacto... ...que sí te pude ver, pero... ...ajá, te estaba detrás de la piel... ...sí, sí... ...bueno... ...eh... ...esta de aquí... ...ah, qué feo que se muere... ...eh... ...ella... ...ella cura... ...ella tira esto... ...y... ...y cura a los compañeros... ...listo... ...eh... ...este... ...ay, te mataste... ...ah, ¿cómo? ...ah, ya, qué cogí... ...ah, este... ...que es como... ...de escudo... ...él tiene... ...aja, él tiene un escudo... ...pero... ...es malísimo... ...él no me gusta... ...porque él es muy lento... ...muy lento... ...siento que es demasiado lento... ...este... ...es... ...un escáner... ...él tiene... ...la... ...la... ...habilidad de él... ...para mostrar dónde está la gente... ...me imagino... ...sí... ...principalmente la habilidad de él... ...te muestra... ...en radio... ...reducido... ...quién es... ...quién enemigo está alrededor... ...pero cuando se carga la definitiva... ...que es la que sale en el medio... ...eh... ...tiene un alcance más... ...largo... ...y se llama como modo bestia... ...y corre más rápido... ...te marca los enemigos en color rojo... ...entonces... ...esto es bastante chévere... ...eh... ...este... ...usa... ...unos ganchos... ...pues tampoco lo sé usar muy bien... ...ah, sí, sí... ...yo lo escogí y tampoco entendí mucho... ...pero... ...es para... ...para llegar a un sitio... ...y... ...la definitiva de él... ...tiene para tirar una tirolina... ...que las personas también se pueden tirar por ahí... ...entonces... ...bueno, tu puntería sabes... ...así que... ...cuál me recomiendas tú a mí entonces... ...que jugador... ...bueno, yo te recomiendo... ...a ver... ...es... ...es... ...esa... ...la... ...white... ...está bien... ...la que... ...es buena... ...porque... ...esta que... ...la que se tiene transporta... ...sí... ...ah, listo, vale... ...sí, es como ágil... ...me parece a mí... ...bueno, es que pusieron... ...un nuevo personaje... ...con razón... ...a ver... ...qué se está bien... ...esta que tengo yo... ...es nueva... ...ah... ...la que tira eso... ...ah, sí... ...esas... ...esas vainas... ...son como unas pullas, ¿no? ...una... ...como... ...como... ...sí... 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 ...buy, qué loco... ...bueno, vamos... ...ah, vamos a empezar otra cosa... ...cuando uno se tira... ...cuando uno se tira... ...ay, yo no sé qué es ese sonido raro que aparece de repente... ...cuando uno se tira de la nave... ...eh... ...los... ...pelotones... ...o sea, el pelotón... ...para uno tiene la... ...la... ...posición de... ...de elegir a dónde vamos a caer... ...entonces... ...cuando a ti te sale en pantalla... ...eres el líder... ...de salto... ...tú decides... ...dónde nos tiramos... ...ah, ok... ...si a mí... ...a mí me sale... ...y yo no quiero... ...yo... ...yo te mando a ti... ...y tú... ...y tú lo... ...tú lo haces... ...siempre procura conseguir... ...un capo... ...azul... ...una mochila azul... ...y un... ...y un... ...escudo azul... ...y además... ...las... ...las más comunes... ...a las que más les gusta a la gente... ...es esta de aquí... ...las Whitman... ...que a veces hasta se pelean por ella... ...porque... ...es... ...es... ...comoda... ...es... 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 ...cheveré... ...para llevarla como secundaria... ...no... ...principal también... ...esa tiene... ...tiene... ...tiene bueno... ...esta no me gusta porque... ...cuando disparas... ...es como una escopeta... ...entonces carga... ...tiene que recargar... ...me gusta... ...me gusta más las que... ...como la Whitman... ...bueno es una escopeta... ...pero... ...es... ...una escopeta corta pues... ...me gusta más las... ...as... ...as... ...así... ...las ametralladoras... ...sí... ...son mejores... ...por la rapidez... ...me imagino yo... ...bueno yo te recomiendo... ...las 29... ...que es esta que tengo yo ahorita... ...bueno... ...la R99 mira... ...aquí tiene... ...le voy a poner... ...un cargador ligero... ...dispara primero... ...sin usar nada... ...sin usar nada de aquí... ...dispárale... ...a ese que está allá... ...ahora... ...ahora... ...búscate aquí... ...un... ...un cargador... ...una mira... ...una mira láser... ...de... ...3x... ...y... ...un... ...estabilizador de cañón morado... ...y una culata estándar... ...ponte todo eso... ...y ahora... ...aspira la experiencia cuando disparas... ...ahora no tengo balas... ...las balas están aquí... ...¿dónde, dónde? ...ah... ...aquí... ...cuando... ...cuando entras a mirar acá... ...todos tienen las balas aquí al lado... ...listo... ...las armas que están aquí... ...tienen las... ...balas acá... ...¿ves la diferencia? ...se siente mejor... ...estabiliza más el arma... ...sí... ...se nota mucho la diferencia... ...claro... ...salta menos... ...bueno... ...a ver qué otra arma aquí... ...eh... ...la alterné esto no me gusta... ...la carabina... ...también la usan... ...también la usan... ...bueno ya... ...te debe salir... ...ahí... ...para recargar... ...para recargar... ...sí... ...ahí... ...ahí en la pantalla te debe salir cuando... ...cuando ya no tienes munición... ...cuando ya no tienes munición... ...cuando ya vamos a una partida normal... ...dale ahora sí... ...mira... ...el ejército... ...el líder de campo... ...a ver... ...a ver... ...mérico... ...a ver... ...aquí quién escoge... ...la... ...ah... ...yo... ...dónde nos tiramos acá... ...mira... ...esta es la zona caliente... ...esa cosa que está allá... ...brillante... ...ah... ...aquí está bien... ...aquí... ...eh... ...espérate que estoy perdido... ...dónde... ...no... 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 ...están cayendo... ...están cayendo allá... ...vamos para acá... ...o... ...el punto rojo... ...ya... ...ya... ...sí... ...ahí... ...listo... ...ve acá... ...pero vi más... ...más equipos... ...habemos más de dos... ...no... ...esos son los enemigos... ...mira... ...elio está cayendo por aquí... ...mírate... ...¿lo viste? ...no... ...mira... ...a un... ...estllo verde que... ...que va cayendo... ...tírate hacia acá... ...hacia acá... ...oh... ...se me pierde... ...¿dónde? ...¿dónde? ...Aquí... ...¡aquí... ...aquí... 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 ...a mi mamá... ...que me... ...que me... ...cóbrele... ...como lo más rápido... ...lo más rápido posible... ...nos están disparando... ...nos están disparando... ...todavía me falta bastante... ...por... ...aprender acá... ...porque no... ...no importa... ...no importa... ...pero... ...ven... ...y... ...bueno... ...aquí... ...hay... ...una... ...con esta... ...mira que hay un escudo... ...y... ...y... ...no importa... ...alternator... ...y... ...hier... ...bueno... ...aquí somos... ...dos contra... ...do cierto... ...ya no hay más nadie... el círculo y mientras se va cerrando el círculo ellos se van matando y pues a uno también lo mata bueno este bueno y lo que nosotros vamos ahorita que éramos entríos 3 contra 3 es otra modalidad esta modalidad que tú pusiste acá es como forne cuestamos un poco en el mapa un poco gente en el mapa de hecho mira iván ahí te dicen 24 pelotones restantes y hay 45 personas en el mapa tú bussí bueno por ciento asimilas por ciento el que el color de las municiones ya saben que el color de la de las de las armas bueno ya suenan plomos por ahí mira esto ve si te sirve esto esto que está aquí esto no te sirve no sé ni siquiera que es eso yo lo cogí eso no es que de aquí está aquí esto amarillo que es darle si te sale abajo donde está el arma hay unos cuadritos donde sale una calavera sale como una puntería no sé cómo se llama es una mira así sí pero no no me sale nada entonces no te sirve no sé no sé no sé en la consola donde se mira el inventario pero en el inventario si si consigues el inventario lo botas porque no te va a servir y te ocupas fácil hay por allá se está matando si sí 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 para heal, llamando a la fuerza de naturaleza Cuidado por el tirador Uh, lo tiró No te tires, no te tires allá No te tires allá Que está aquí Que está aquí Ayy Y se arma Kevin No, ya se mataron Uy no, se mueve muy rápido O sea, no, no No, pero estuvo bueno, estuvo bueno Ya, ya sabes Ya sabes más como es la cosa Si Hey bueno gente YouTube, esto ha sido todo el video por hoy Espero que hayan disfrutado de este gameplay Como pudieron ver, es un poco difícil O por lo menos para mí es difícil este juego No estoy acostumbrado absolutamente en nada Siento que hay muchas opciones Pero igual es como cuestión de costumbre Así como me pasó con Fortnite Que al inicio era como muy enredado Pero ya estoy muy familiarizado con ese juego Entonces bueno, espero mejorar acá Para traerles como videos más interesantes de este juego Así que bueno, no siendo más Nos vemos en un próximo video El sábado Y ya saben que la mejor manera de apoyarme Suscribiéndose a mi canal Dándole like al video Activando la campanita Para que no se pierdan de contenido Y ya saben que la caja de comentarios está a su disposición Para cualquier sugerencia Así que Nos vemos